Water Lily Para los novatos uno de los mayores problemas del turismo de naturaleza es la falta de electricidad, así como todos los beneficios de la energía eléctrica. Incluso los fanáticos del ecoturismo a veces sufren por la falta de electricidad, Water Lily es un dispositivo capaz de resolver este problema y llevar el nivel de confort de las caminatas al aire libre a un nuevo nivel. Es una estación que genera electricidad a partir de la energía del viento o del agua. En primer lugar cabe destacar el tamaño del dispositivo. En un paseo el peso de la mochila es muy importante y a menudo el espacio no es suficiente. Por eso los desarrolladores se han asegurado de que Water Lily sea compacto. El peso de la invención es de solo 1,3 kg. El generador de energía puede estar equipado con un conector USB o un conector de 12 voltios. En cuanto al rendimiento, Water Lily puede funcionar las 24 horas del día. Así el generador genera 8 veces más energía que algunos paneles solares. El precio mínimo es de 160 dólares. Onikaru Existe la opinión de que la comida cocinada lejos de casa no siempre es muy sabrosa. No nos atrevemos a decir si esto es cierto o no. Lo que sí sabemos es que el invento que ves en la pantalla acabará fácilmente con todos los almuerzos y cenas desagradables en la naturaleza. Oni se ha hecho famoso en ciertos círculos por sus hornos de pizza. Este año la marca mostró al mundo su más reciente invento. Onikaru es un horno de pizza compacto pero potente que utiliza fuego natural para hacer pizza. Esto significa que podrás cocinar una pizza deliciosa y profesional en cualquier lugar, aunque estés a cientos de kilómetros de la civilización. La necesidad para que Onikaru trabaje es leña o carbón. El montaje del dispositivo no dura más de 15 minutos. Además, el horno es lo suficientemente potente como para permitir que la temperatura interior alcance los 500 grados centígrados. Eso es suficiente para tener una pizza lista para comer en sólo 60 segundos. Aunque el fabricante asegura que Onikaru es un horno para pizza, la bandeja de cocción se puede usar para cocinar otros alimentos como carne, pescado o verduras. Este invento milagroso pesa 12 kilogramos y cuesta 350 dólares. Haven Tent El siguiente invento ha sido diseñado para recrear la incomparable comodidad de una cama real en cualquier lugar. Lo que ves en la pantalla es un híbrido entre una tienda de campaña y una hamaca. Inicialmente el invento se ve como un pequeño y apretado rollo que cuelga de la mochila. Después de instalado, es todo con lo que podrías soñar para dormir cómodamente lejos de la civilización. Cada juego incluye un estuche, correas de sujección, un colchón de aire y algunas piezas ligeras para el armazón. Esto te permite construir una plataforma plana para dormir. A diferencia de una hamaca, mantiene el cuerpo entero en el mismo nivel, sin levantar las piernas o la espalda. Dado que la tienda está suspendida en el aire, la persona no entra en contacto con insectos, serpientes u otros animales. El mosquitero, que se puede instalar en la parte superior, ofrece protección adicional. Presta atención a los bolsillos interiores. Puedes poner botellas de agua o zapatos en su interior. Si hace buen tiempo, el viajero disfruta de un cielo estrellado sobre su cabeza gracias al espacio abierto en la parte superior de la tienda. Si quieres privacidad, puedes usar el techo incluido en el set que además te protegerá de la lluvia. La tienda está hecha de material que no absorbe el agua, así que después de una noche lluviosa, basta con sacudir las gotas. El conjunto pesa 2,6 kilogramos en su estado inicial. Una vez instalado, Haven Tent puede soportar una carga de 127 kilogramos. Haven Tent también puede ser equipado con patas especiales para instalarlo incluso donde no hay árboles. Puedes comprar esta interesante carpa por 310 dólares. Fan Shell. Los rayos del sol abrasador, así como las gotas de lluvia, pueden interferir fácilmente con una caminata. Si esto sucede en la ciudad, siempre puedes usar un paraguas para protegerte. Pero lejos de la civilización, en la naturaleza, no es muy conveniente caminar con un paraguas abierto por encima de la cabeza. Durante mucho tiempo los viajeros tuvieron que soportar estas molestias. Sin embargo, afortunadamente, hoy en día es posible comprar una mochila paraguas como Fan Shell. Sus funciones útiles incluyen mucho más que guardar tus cosas y protegerte de la lluvia. La mochila tiene un ventilador incorporado en el interior, que ayuda a la persona a mantenerse fresca mientras viaja. También se puede equipar con un altavoz Bluetooth. Se conecta al teléfono y reproduce la música seleccionada. El fabricante ofrece la opción de añadir paneles solares para asegurar que todos sus gadgets continúen funcionando incluso lejos de casa. Cuando el paraguas ya no es necesario, se puede retirar fácilmente. La construcción se puede incluso desmontar completamente si es necesario. El precio mínimo es de 100 dólares, dependiendo del modelo. Tetrapod Todo aquel que visita la naturaleza en algún momento tiene que enfrentarse a la importante pregunta qué cosas llevar y qué cosas dejar en casa. Dado que la falta de espacio en el coche o la mochila es un problema común, tienes que reducir significativamente tu comodidad y hacer concesiones. Tetrapod es un invento que te ayudará a olvidarte de estas dificultades. Es un remolque pequeño pero espacioso que te permite llevar todo lo que necesitas en la naturaleza. Presta atención a la capa, se cierra herméticamente y de forma fiable, garantizando la seguridad de las cosas. El fabricante ofrece varios productos, entre los que destacan los modelos on-road y off-road. Una característica notable del segundo modelo son las grandes ruedas todoterreno. Tetrapod off-road no se atasca fuera de la carretera e incluso es capaz de superar obstáculos como peñascos y grandes ramas. Pero eso no es todo, el hecho es que ambos remolques pueden transformarse en una pequeña embarcación en pocos minutos. Para ello por supuesto tenemos que desocupar el espacio interior y luego abrir la tapa de la que ya hemos hablado antes. Las dos partes del remolque se unen para formar un barco. A su vez pueden complementarse con un motor especial. El remolque transformable está disponible a precios que van de 2.400 a 2.500 dólares dependiendo del modelo. Heiser Systems. El último invento que vamos a mostrarte hoy demuestra que puedes mantener un alto nivel de higiene incluso cuando estás lejos del baño. Heiser Systems es un dispositivo extraño que es una alternativa conveniente y tecnológica a los sistemas convencionales de duchas al aire libre. El dispositivo utiliza una pequeña cantidad de agua pero elimina eficazmente incluso los contaminantes más peligrosos. Los sistemas convencionales te obligan a usar unos 18 litros de agua a la vez. Heiser Systems solo necesita ser llenado con 3 litros de agua. El sistema de ducha funciona con electricidad, es decir, necesitarás un coche u otra fuente de energía. La preparación de la unidad para su funcionamiento se realiza en un par de pasos sencillos y en solo unos minutos. Sorprendentemente el volumen de agua en el tanque es suficiente para una ducha de 7 minutos. Además, el sistema es capaz de calentar el agua a una temperatura confortable. El precio es de 295 dólares. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes. Hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.